Tras conocer el nuevo dato del paro, que aumentó en 128.242 personas este octubre, situando la cifra total de parados por encima de los 4,8 millones, los populares han calificado la noticia de muy mala, aunque menos mala que la dada el año pasado en la misma fecha. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, Joaquín Almunia, ha señalado que desde Europa se ve con una intensa preocupación la elevada tasa de desempleo del 25% de España y, en especial, el alto paro juvenil. La mayor preocupación, cuando se mira la situación española, es el nivel de paro, sin ninguna duda. Regodearnos en el comentario de cada vez que sale el paro registrado, eso se lo dejo a otros. Mientras, Izquierda Unida y sindicatos consideran que el dato es una razón más para justificar la convocatoria y realización de la huelga general del 14 de noviembre. Podríamos decir que hoy conocemos 128.242 razones más para ir el día 14 a la huelga general. Es un dato muy negativo, claramente negativo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista de la calidad del empleo. La precariedad laboral sigue creciendo, el paro sigue creciendo. Iniciamos esta crisis ya larga, cuatro años y medio, con un 80% de tasa de cobertura en protección por desempleo y estamos aproximándonos peligrosamente al 60, 63,5, como decía Cándido. Es decir, más de 15 puntos de caída en la protección por desempleo en nuestro país, justo cuando más lo necesitan las personas que están en peores circunstancias en España. Según el secretario general de UGT, el gobierno tiene que analizar a dónde va su política económica, pues tras casi dos años y medio de recortes, deberían entender que con la austeridad no hay salida, sino solo sufrimiento.